DJ Vampiro Que comienza la fiesta Y se armó el guateque ¿Con quién? DJ Vampiro E ilusión G Rico Sacúdelo 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 Y me dicen el luego, luego ¿Quién sabe por qué será? Procierto Rico Ay, 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 chaparrita Cuerpo de uva ¿Cuánto quieres porque te suba? Pero al cielo chiquitita Una verana capturó Me dijo un acto de juego Nego, acústate conmigo Le dije que luego, luego Un amor en San Marcos Tengo una cosa con el dedo Que le agarró de la mano Le dije vamos corriendo Me dice en el luego, luego Soy como la bala Hay mujeres más bonita que en el vuelo de la bala Muevelo, nena, bien suavecito Muevelo rico, zapateadito Anda mamita, mueve todito Lo que tú tienes bien guardadito Sigue moviendo, sigue gozando Sé que este ritmo te está gustando Muevelo suave, poco a poquito Luego, luego, luego Mueve el culito Una compañía me dijo Con lágrimas y llorando Luego, luego de mi vida Vamos a estar mansebando Una compañía, Marquellia Me dijo con disimulo Si quieres vas a un anagua Para que me veas un chulo Me dice en el luego, luego Porque soy como la bala Hay mujeres más bonitas Que en el pueblo de copala Me dice en el luego, luego Porque soy como la bala Hay morenas más bonitas Que en el pueblo de copala Esta pachanga se puso buena Ya se arrecharon todas las menas Y los chiludos se están rapeando Mientras las ñoras están chaleando Esta es mi costa Esta es mi gente Como les gusta Este guate que muevelo suave Poco a poquito Luego lo he gritado Mueve el culito Al pachanga tú gritando Una morena me dijo Luego, luego de mi vida Quiero un par y bendito La más bonita de Juanín Dijo que papá lo sepa Si quieres tanto contigo Ya vivirá a mí y no te va Se despide luego, luego Ya se va de retirada Y en los huevos de la costa Deja a mujeres calladas Muévelo nena, bien suavecito Muévelo rico, zapateadito Anda mamita, mueve todito Lo que tú tienes bien guardadito Sigue moviendo Sigue gozando Sigue este ritmo Te está gustando Muévelo suave Poco a poquito Luego lo he gritado Mueve el culito En la punta de aquel cerro Tengo una cocha amarrada Y cada que la voy a ver Ahí está Vale que soy de jao Pa' los chicharrones Y los viuchitos Mira Sabrosito Y nos vamos Ilusión Y un pinche vampiro Agüe bonito Y de la costa Para el mundo entero Soy esposiano Y el papel El dolor de cabeza de muchos Hay nomás Hubba El dolor de cabeza de los chicharrones